y miren les quería enseñar cómo van estos hermosos hijuelos de la hecheveria elegance hace unos días que como unos 15 22 días me acompañaron a quitarle los hijuelos porque la verdad es que se estaban acabando a mi hermosa chiquita preciosa me pensé que había visto un animalillo pero es como del agua se quita y miren ya están aquí ya muy bien agarraditos muy bien prendiditos 1 2 3 4 5 6 y el de acá 8 esos fueron los hijuelitos además aparte aquí los que tengo yo que tengo como en macetitas pequeñitas que les digo verdad eso los utilizo yo para hacer mis este mis mini macetitas suculentas y miren los ahí están bien preciosos y bien sanitos todos y pues por hijuelos a veces es la manera más fácil de propagar verdad también por esqueje y por hojita se logra pero así es como quedaron estos hermosos ya